¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Y esa mujer qué? Señorita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Usted por qué está así, señorita? ¡Dígame algo! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Mi pie! Hermosa, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sino que es que me caí, me dolió mucho el pie. Oye, ¿tú de pronto de casualidad no viste a una muchacha morenita por aquí con un vestido blanco? No, no, señora, yo por aquí no viste a nadie. Hermosa, ¿y tú qué haces acá, sola, por aquí? Es que estaban yendo mis pastelitos porque cuando encuentre a mi mamá le quiero ayudar a recoger lo que nos falta para irnos para otro lado. Oye, ¿estás segura que no viste a una muchacha de pelo negro con un vestido blanco? No, no, señora, estoy segura. Bueno, más bien, si querés, yo tengo la camioneta allí. Ven, te ayudo y yo te llevo a tu casa porque sí te veo el tobillo un poco hinchado, ¿sí? Vamos. Mamora, ¿ya te sientes mejor del pie? Sí, señora, un poquito. Igual yo ahorita entro a la casa y me recuerdo un ratito. Tienes que tener más cuidado. La camioneta es para que tú estés por allá solita, andando, procura no salir a esos lugares tan solos. Bueno, señora, yo les prometo que no voy a volver a ser así en lugares tan solos y pues ya me voy a entrar a recostar un ratito. Dale, hermoso, te quedan muy bien. Chao, gracias. ¿Dónde estaba culicagada, ah? Hace rato la estaba esperando. ¿Por qué viene así toda sucia, toda mugrienta? Vea, va, cámbiese rapidito. La vi. ¿Viva, pues? ¿Este carro qué? ¿Ah? Igual que la mamá. Pensa, piensa que va a ser lo que se le dé la gana, ¿ok? ¿Qué? Lástima que no la pude ver sin ropa. Oiga, ¿usted por qué no toda sucia y lastimada? ¿Dónde están los pasteles y el producido? Es que, es que me caí y se me cayeron. ¡Usted es una tonta! ¡Y guante inservible a su mamá! ¡No sirve para nada! Pero ¿dónde está mi mamá? ¡Yo la quiero ver! Fea culicagada, ya le dije que su mamá está a casa, no va a volver y se va a hacer lo que yo diga. ¡Pásenme más bien esa plata! ¡Que me la pase! ¡Que me la dé! Hace rato aquí esperando que hiciera esos pasteles y aquí perdiendo el tiempo. ¡A ver, la di! Cuando vuelva, espero que no la encuentre acá y ya esté haciendo esos pasteles. ¡La veo, mija, la veo! ¡Viva! Mira, se te habían quedado los pastelitos en el carro. Ay, muchas gracias, pero yo mejor lo guardo porque donde él se entera que los pastelitos no se dañaron y se da cuenta que leí mentiras y me pega. ¿Cómo así que te pega? Pero, 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 pero tu papá, papá, ¿por qué te tratas de esa manera? Él no es mi papá, él es el novio de mi mamá. ¿Y tu mamá dónde está? Pues, la verdad, no lo sé porque creo que se volvió a pelear con él porque no ha venido. Pero, ¿cómo así? ¿Y, y, y, y hace cuánto que no viene tu mamá? La verdad, no me acuerdo, pero esa es la última foto que tengo de ella. Pero no, yo a ella la conozco, yo a ella la he visto. Necesito que me cuentes, ¿cómo así? Cuéntame, ¿hace cuánto no viene tu mamá? ¿Dónde está? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa acá? Pues, mira, yo te voy a contar la verdad. Sino que... ¡Hija! Dime, mami. Listo, mi princesa, ya están listos los pastelitos. Espero que te vayas súper bien en las ventas de hoy. Y así recoger el dinero para irnos a vivir juntas. Mami, si no crees que yo ya no quiero vender más pastelitos. Yo quiero estudiar. ¿Tú te imaginas yo haciendo tareas juntas? Sería súper chévere. Deja de estar perdiendo el tiempo con esta otra tonta. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Mi amor, vete a vender los pastelitos. Espero que te vayas súper bien hoy. Bueno, cuídate mucho. Andrea, déjale una cosa. Venga, déjale una cosa. ¿Por qué la comida no está lista? ¿Por qué la comida no está lista? ¡Hable! Yo le he dicho que cuando venga a esta casa todo tiene que estar limpio y listo. ¿Por qué la comida no está lista? ¡Hable! Sí, amor, ya te la hago. Si no, que tú sabes que los pastelitos son unos ingresos extras. Deja, a mí no me importan esos pasteles únicos, Andrea. A mí no me importa. Lo que me importa es la comida y que todo esté limpio acá. Deja, ¿sabe qué? Estoy cansada de que me desobedezca. De que no haga lo que yo diga. Pero me lo va a pagar. Me lo va a pagar. ¡Me lo va a pagar! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Háganlo con la vida! Mamá, ¿y qué te pasó en la cara? No, mi amor, nada, sino que me caí trapeando el corredor. Bueno, hija, ya están listos los pastelitos y estoy muy feliz porque ya casi recogemos todo el dinero para irnos a ese destino soñado que tenemos juntas. Sí, mamá, entonces yo ya me doy a ir a venderlos antes de que llegue Luis. Sí, hija, guarda muy bien este dinero, por favor, que ese es nuestro futuro. Está bien, mamá. Vale, ahorita nos vemos. Dale, te amo, cuídate mucho. ¿Y esa otra tonta por qué no saluda? ¿Es que usted no le enseñaba modales o qué? Ay, mi amor, tú sabes cómo son los niños. Porque si no, yo le enseño modales a punta y correazos. No, no, tranquilo, mejor desayuna que... que quedó rico. Pruébalo. Lo único que sirve. ¿Pero qué es esto de asqueroso? Nada tostada, toda manuca, sale con toda quemada. No sabe hacer nada bien usted, ¿no? De manera inservible. Ay, amor, pero es que tú no me has dado el dinero para hacer el mercado, entonces te hice con lo poco que hay en la cocina. ¿Usted cómo es que me está hablando? ¿Ah? Amor, es que no hay comida. No hay comida. ¿Entonces qué? ¿Esos pasteles que están vendiendo qué? ¿Esa plata qué? ¿Qué va a hacer con eso? Vea, a partir de ahora, esa plata de esa mugurosa va a ser para mí. Es más, ya voy a ir por ellos. Un momentico, a mi hija no la toca. ¿Usted cómo es que está hablando en esta casa? Mira, el único que tiene pausa y voto en esta casa es suyo. Así que usted me va a aprender a escuchar. ¡Usted me va a aprender a escuchar! ¡No! ¡No te lo caras, señor! ¡No, no! ¡No, no! Pero, mira, ¿yo qué hice? Dios mío. No, no, no. Eso fue culpa suya, sí. Eso fue culpa suya mía, no. ¿Usted me obligó? ¿Usted me obligó? Yo no quise hacer nada de esto. No, 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 pero... Pero nadie se va a enterar. Tranquilo, no. Nadie se va a enterar de esto. Nadie se va a enterar de esto. ¡No, no! Luis Fio, el producido, ¿dónde está? Pero ¿dónde está mi mamá? ¿Su mamá? Si su mamá se fue, ella nunca más va a volver No, pero es que ella no me puede dejar sola Pues la dejó sola Así como me escuchó A ver, el producido, ¿dónde está? Miren, soy todo lo único que vi Listo, perfecto Vea, ¿su mamá le enseñó a hacer pasteles o no? Vea, escúcheme muy bien Y lo que le voy a decir A partir de ahora, usted va a hacer lo que yo le diga Y vea, ¿su mamá le enseñó a hacer pasteles? Vaya, arranque a hacerlos ya mismo Y todo lo que se haga Va a ser para mí Así que va y los hace y va y vuelve y los vende Y la platica me la pone aquí en la mesa Así que hágale, pues Pero ¿dónde está mi mamá? Vea, culica, se va a hacer pecado Que se haga para cocinarse los pasteles ¡Hágale, pues! ¡No, yo, yo! ¡Yo, pues! ¿Dónde estará mi mamá? Mami, pero Yo te prometo que Cuando vuelvas ya voy a tener toda la plata recogida Para que nos vayamos muy lejos de Luis Porque yo sé que Luis no te quiere y él no te valora Pero Yo voy a vender todos mis pastelitos Todos los días para recoger Toda la plata Que necesitamos Pastelitos, pastelitos Pastelitos Señor me ha comprado un pastelito Ay no, que pereza la gente así hermano Que no, quiero, no quiero, no quiero Debe molestar Pero están calientes Pastelitos, pastelitos Señor me va a comprar uno No, 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 ahorita no tengo tiempo Muchas gracias No, no Pastelitos Pastelitos, pastelitos 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 Pastelitos, pastelitos Pastelitos Pequeña, ¿cómo tienes los pastelitos? Eh, a lo que me quiere dar usted Mira, te voy a dar todo esto, ¿listo? No, pero es que yo no tengo para devolverle No, por eso no te preocupes Yo te voy a coger solo uno Y tú deja los otros Para que los puedas vender, ¿listo? Y el dinero, no te preocupes Muchas gracias, señor Dale, que estés bien Gracias, Dios Mamá Sí, pues entonces yo la vi allá Y pues yo pensé que no sé Cómo un lugar seguro Entonces me le acerqué Ay Dios Hermosa, no, pero Tenemos que hacer algo Mira, yo te prometo que todo va a estar bien Yo voy a llamar a la policía Y voy a ver qué hacemos Camila ¿Qué está? ¿Qué está? Camila ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Camila? Sí Policía Necesito que por favor manden a alguien A la Manzana 15 A la Casa 23 Por favor, es urgente Por favor, es urgente Es un caso de maldad Una niña y ellos estamos en peligro Camila Camila, se está metida Camila, se está metida Camila, se está metida Yo no le dije pues que hiciera los pasteles Sí, Luis Yo ya voy a hacer los pasteles Sí, yo ya voy a hacer los pasteles Pero rápido, mi hija Todavía estoy perdiendo el tiempo Oiga ¿Usted quién es? ¿Usted qué hace aquí en mi casa? Luis, cálmense Que es que ya no estoy haciendo nada malo Sí, yo no estoy haciendo nada malo Simplemente me di cuenta La clase de persona tan rica es usted ¿Cómo se atreve a tratar de esta manera A esta niña tan hermosa? Es una niña inocente Y usted, y usted es un atrevido Un momento señora Está en mi casa Mucho cuidado como me habla Y ella es de mi propiedad Yo veré como Yo veré lo que le hago ¿Y qué hago con ella? Ella la marco como el ganado Es mía Y así como me deshice de la mamá También me voy a deshacer de usted Así que le voy a enseñar Es cómo se trata una mujer No, no, no ¡Alto ahí! ¡Datenido por violencia intrafamiliar! ¡Dúnteme! ¡Me las van a pagar! ¡Ustedes todos me las van a pagar! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Señor oficial ¡Qué bien que llegó! Mire, yo estoy casi segura Que ese tipo es el culpable De la desaparición de la mamá De esta niña Prácticamente me lo acaba de confesar Pero tiene pruebas Pues... Pues no Pues mire Pues yo grabé un video En donde él la está maltratando Y le está diciendo cosas horribles Pero Con esto lo podemos Lo podemos llevar a la cárcel Por maltrato infantil Pero... Pero lo que usted me dice La mamá No podemos hacer nada Porque No tenemos pruebas Esto no son pruebas Para poder llevarlo a la cárcel O sea que si no aparece un cuerpo Ustedes no pueden hacer nada Pero es que si no hay pruebas ¿Cómo podemos condenarlo? Hermosa, tú Tú me dijiste que Tú habías Visto a tu mamá, ¿cierto? ¿Nos puedes llevar? ¿A dónde la viste? Sí, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquila, Camila No te preocupes De verdad Vamos a encontrar un lugar seguro para ti ¿Sí? Pero es que ¿Cómo le van a hacer eso a mi mamá? Ella era muy buena Confirmado Es la chica de la foto Ahora sí va a haber un juicio Ay, Dios mío Bendito ¿Entonces qué va a pasar con la niña? La niña La niña Entrará en proceso de adopción Después de que se haga el juicio ¿En proceso de adopción? Vamos a hacer todo lo posible Todo lo posible Para encontrarte una familia muy buena No te preocupes Sí Sí, lastimosamente Mi señora Gente, vea De pronto lo que yo le voy a decir Le va a sonar muy loco Pero es que yo no sé Yo siento como en el corazón Como Que 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 a ella Dios La vida El universo Me la puso en el camino Yo Yo como que la quiero adoptar Pues Es un proceso difícil Pero si usted lo quiere hacer Hágalo Hágalo por el bien de la niña Ojalá Rue con suerte Cuidado Permiso Muchas gracias Bien, pues Eso nos va a cumplir Calma Lo siento mucho Tranquilo 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 Mira preciosa Esta va a ser Tu nueva casa Está súper hermosa ¿Verdad? Muchas gracias Me alegra mucho Que te guste Porque sinceramente Ahora que El destino A veces nos da señales Que te ubican En un momento específico Para hacer ayuda De alguien más Nunca ignores Las alertas de peligro Puede ser alguien Que necesite de ti Para cambiar su vida ¿Verdad? ¿Verdad?